La Isla de Marcha La Isla de Marcha Riva y la empresa de Cristóbal López Esos tres proyectos plantean acá un gran desarrollo inmobiliario Donde esto es la excusa para terminar haciendo una extensión de Puerto Madero Con edificios de vivienda, con edificios comerciales Vuelven a aparecer como hongo las torres en esta punta de la isla Hay un estadio que lo llaman arena Que algunos lo ponen acá adentro, otros lo ponen en la puerta De lo que se llama la Isla de Marchi Todo lo que va a tener una muy mala conectividad con la ciudad Porque solamente en algunos casos se presenta una propuesta de un puente Que una con el barrio de La Boca Algunos lo hacen peatonales, otros lo hacen para vehículos Es lamentable ver como mientras se peleaban por el subte Que tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros El kirchnerismo y el macrismo acordaban en todos estos proyectos de negocios inmobiliarios O sea, la ciudad hoy es socia de la nación en este emprendimiento de la isla de Marchi Que lo único que va a hacer es fomentar que el precio de la tierra en la ciudad Crezca aún más de todo lo que ha crecido en todos estos años Y esto aleja la posibilidad de todos nosotros de acceder a una vivienda propia ¿Qué es lo que hay que hacer en esta zona? Gobierno Nacional y Gobierno Nacional nos dicen torres Inversión para la especulación inmobiliaria Una extensión de Puerto Madero Nosotros decimos que eso es un grave error Que solamente lo único que va a traer es más desigualdad en la ciudad de Buenos Aires Y en favor del negocio, en favor de Ilsa, en favor del extractivismo Del valor del suelo en la ciudad de Buenos Aires Así como lo hace la Barrigol en la cordillera con las minas Ilsa lo hace en la ciudad de Buenos Aires Tratando de sacarle el mayor jugo al suelo urbano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!